Que tan solo mentira nos ofrecen y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo Y valga la verdad, naite he ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas Me hablen ahí con unas gracias que naiden las comprenden armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos Y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años Ese es un fragmento del poema llamado Los Políticos, escrito por el hoy fallecido poeta costumbrista El Indio Rómulo Que perdió la batalla contra problemas respiratorios en la clínica Colombia en Bogotá Derivados del coronavirus, el boyacense, reconocido por su crítica certera de forma artística a los problemas de Colombia Y a la cotidianidad, fue el más importante en su género desde que inició en su natal Amongui, Boyacá Rómulo Augusto Mora Sáenz fue el exponente de la poesía rústica Estudió en el Colegio San Francisco en Mongui y el bachillerato lo culminó en el Salesiano de Bogotá En el círculo artístico lo llamaron el campesino boyacense Luego adquirió el apodo de El Indio Rómulo En 1955 fue alcalde de Mongui, en el 60 se radicó en Bogotá Le llamaban El Indio Romulito y fundó el grupo Romerías Trabajó en televisión en el periodo de Gustavo Rojas Pinilla Y también trabajó en la radio Este es otro de los apartes de uno de los poemas de El Indio Rómulo A ver doctores, ¿dónde está la justicia? Danayna, fuera, para joderlo a uno, ahí sí Si alegro a mi patrón por mis derechos Pa' la calle en la inopia voy derecho Si contradigo al juez algo multado y eso que le trujo insarabiano A los 89 años entonces falleció el conocido poeta costumbrista boyacense Rómulo Mora Sáenz ¡Viva la mocedad! ¡Ayúdenme que estoy! ¡No me jodan más!